¡Atención! ¡Atención! ¡Gol del Marca del Teletre de la Valencia! ¡Iremos, GOLLE! Atención! ¡Atención! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! Y hoy también se reflejó que queremos más, y queremos más, y queremos más. Vamos a seguir trabajando para que podamos seguir sumando, que es lo más importante. Sí, como tú mismo lo dices, son otras sensaciones. Eso es lo más importante. Nos hace competir en equipo. Es verdad que Levante tenía un poco más la posición al principio, pero no. O sea, nosotros pudimos leer lo que estaban haciendo. Pudimos marcar gol al minuto 30, más o menos, y de ahí nos fuimos encima. Porque nosotros creemos en este trabajo, creemos en lo que estamos haciendo. Y pues la suerte se trabaja. La suerte no se consigue porque sí, la suerte se trabaja. Día a día nosotros trabajamos, entrenamos y queremos sumar. Queremos sumar y lo hemos plasmado hoy también. Queremos más. Estamos trabajando para ello. Pues como todo equipo tiene sus fortalezas, sus debilidades, nosotros hemos controlado los errores que hemos venido cometiendo y hemos sacado más arriba, en pie, nuestras fortalezas. Y nuestras fortalezas es competir en equipo y el resto va a fluir. Y eso se ha demostrado desde antes, pero lamentablemente los resultados no estaban a favor. Pero, como te digo, el trabajo que estamos haciendo es lo que vivimos el anterior fin de y este fin de. Y vamos a seguir a más porque el equipo y el escudo se merece eso. Bueno, creo que el inicio del partido del equipo ha sido muy, muy bueno. Bueno, prácticamente los primeros 35 minutos los hemos vivido en campo rival, con un buen momento con balón y sobre todo con una muy buena presión tras pérdida, que les hacía a ellas tener mucha dificultad en salir. Hemos tenido el premio del gol, aunque ha sido de penalti, pues creo que hemos tenido muchas llegadas a área, aunque los centros no terminábamos de ser precisas. Con eso llegamos al descanso y yo creo que la clave un poco del partido es llegar al descanso con el 1-0 o el haber llegado con la tranquilidad de esa ocasión clara que hemos tenido en un 1 contra 1, pues muy claro, no materializarla. Te hace no cerrar el partido. Sabíamos que las fuerzas nos podían fallar en algún momento porque venimos de un partido muy exigente contra el Levante, de tener muchas lesiones y poder dar poco descanso. Y bueno, pues en el minuto 70 creo que el partido ha cambiado completamente. Aún así, creo que el equipo ha sabido trabajar muy bien en ese bloque más medio sufriendo sin balón y hemos sabido cerrar el resultado en ese sentido y sufrir hasta el minuto 94 y llevarnos más tres. Mira, el detalle es que todos los partidos que hemos ganado han sido con portería cero. Creo que es lo que más éxito nos está dando, donde estamos poniendo mucho el foco y donde creo que el equipo también, pues hoy en IT vuelve a tener una muy buena actuación con varias paradas muy exigentes y que han sido claves. Y bueno, sobre todo eso creo que está haciendo que estemos más cerca de su mar, que es algo que nos estaba costando al inicio de temporada y ahí hemos dado un pasito adelante. Sí, creo que también son dinámicas, ¿no? Como decías, al principio de temporada las ocasiones que hoy se han ido por centímetros nos hubiesen entrado o incluso el penalti en vez de dar en la mano no lo hubiese dado en la mano, ¿no? Ahora creo que nos tenemos que enfocar en esa dinámica positiva, en el sentido de que las jugadoras anímicamente están con mucha más confianza, tienen dos semanas de descanso que tenemos que aprovechar para recuperar piernas y sobre todo para cargar energía, para afrontar, como bien dices, el calendario que nos viene, que primero es con Copa de la Reina, pero luego nos vienen dos rivales como el Madrid-CF y el Villarreal, donde creo que va a ser clave cómo compitamos y el dar esta versión nos va a hacer estar cerca de su mar. Y sobre todo creo que es muy importante irnos con este más seis a dos semanas de descanso después del desgaste un poco anímico y de resultados que tenía el equipo, creo que lo podemos aprovechar muy bien y seguir mejorando. Y creo que llevamos dos batallas, quedan ocho, así que hay que seguir con eso.